Los accidentes de trayecto en el país se han venido disminuyendo. En el 2020 se contabilizaron un 21%. La accidentabilidad de los motorizados ocupa el primer lugar, revela Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional. La gente no se está cuidando cuando viene de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. La mayoría pues tenemos descuido, nos tiramos del bus. A veces un caso que estábamos viendo muy común con otros colegas es el hecho que el mismo bus hace frenazo y la gente se viene y le cae a alguien encima. Y esta persona va sostenido y hace una fuerza y ese esfuerzo puede dislocarle un hombro, puede causarle una tendinitis y hay bastante reporte de tendinitis en accidentes de trayecto. Igual como los atropeos, los motorizados también nos están dando grandes índices de accidentes de trayecto y esas bajas salen caras para el país porque el INSS tiene que desembolsar, las empresas tienen que recontratar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque hasta la vida puede estar en juego. Si hemos avanzado, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo entre las organizaciones y los entes reguladores y en ese sentido creo que vamos por buen camino. Pero también hay que ver el acceso que se tiene hoy en día que son con las motos. Es fácil sacar una moto, aquí no tenemos academias que te enseñan a manejar motos, sino que un motorizado que no sabe de ley le enseña a otro motorizado. Entonces por eso vemos el mal uso del vehículo en las vías y ahí es donde se dan los accidentes. Entonces sí ha venido reduciéndose en los trayectos, sí ha habido un poquito más de conciencia por los impactos que han habido en los accidentes, pérdida de miembros hasta pérdida de personas. Entonces esto ha tenido que cambiar un poco, pero también la población que anda motocicleta también ha venido creciendo. Es significativo la baja de un 26 a un 21%. Rodríguez manifestó que en Nicaragua poco a poco ha avanzado con el cumplimiento de la ley de higiene y seguridad ocupacional. Nos indica que casi en su mayoría los grandes negocios, medianos negocios y pequeños negocios ya cuentan con una línea de percepción de seguridad. Por ejemplo, si voy a un restaurante ya veo que hay un extintor, ya veo señalizaciones de emergencia. Si yo voy a un área de atención pública, miro puntos de reunión. Noticias 12, Darlen Tellez.